¡Nunca habíamos hecho algo así! ¡Un ascensor exclusivo para un desafío! ¡Listo! Las reglas son sencillas. Presiona el botón equivocado. ¡Oh, no! Pulsa el botón correcto y ganarás. Elige un tema para un desafío y gana 10,000 dólares. Presionaré este botón. ¡Oye! ¿Quién eres? ¡Hola! ¡Basta! ¡Sin cámaras! ¡Genial! ¡Es un TikTok increíble! ¡Gracias! ¡No hay nadie aquí! ¡Oh, hola! ¡Hola, juguemos! ¡Eres demasiado aburrido! ¡Vas a ser mi caballito! ¡Vamos a divertirnos! ¿Esta niña se detendrá alguna vez? ¡Alguien que me ayude! ¡No sabe cómo divertirse! ¡Eso fue terrible! ¡Pulsaré el 8! ¡Voy a ser muy ruidoso! ¿Qué le pasa a este niño? ¡Oh, un megáfono! ¡Debe estar muy aburrido! ¡Bam! ¡Es terco, eh! ¡Me rindo! ¡Por fin! ¡Acabo de terminar de escuchar el álbum! ¡Oh, un megáfono! ¡Qué! ¡Casi me quedo sordo! ¡Auch! ¡Wow! ¿A dónde van? ¡Hay demasiados de ustedes! ¡No entran aquí! ¡Me estoy volviendo claustrofóbico! ¿Por qué hay tanta gente? ¿Puedo salir? ¿Era difícil cepillarse los dientes? ¿Hola? ¡Sí! ¡Sí, mamá! ¡Ya comí! ¡Oh, qué mucha ropa! ¿Qué tal una camiseta? ¡No! ¡Ese no es mi estilo! ¡Esto está pasado de moda! ¡Y esto ni siquiera me queda bien! ¡Oh, eso es horrible! ¡Qué desorden! ¡Muy bien! ¡Así está mucho mejor! ¡Siempre llevo esto conmigo! ¿Qué es esto? ¡Bien! ¡Me pondré todo lo que pueda! ¡Puedo ponerme otro! ¡Creo que lo logré! ¡Cuidado! ¿Qué se supone que haga? ¿Arroz? ¡Oh, ya veo! ¿Por qué contar el arroz cuando puedes cocinarlo? ¡Está muy bueno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Esto es imposible! ¡Esto es imposible! ¿Contar arroz? ¡Eso no es difícil! 10, 20, 30... ¡Hay 10,000 dos granos de arroz! ¡Es la hora del almuerzo! ¿Qué puedo comer? ¡Pizza! ¿Dónde está? ¡Oh, una hamburguesa! ¡Una jugosa hamburguesa! ¡Papas fritas y salsa! ¡Ya no tengo hambre! ¿Cuánto tiempo más? ¡Ya llegó! ¡Entrega de pizza! ¡Oh, sí! ¡Tanta comida! ¡Comeré pescado! ¡No puedo esperar! ¡Oh! ¡Un gusano de goma! ¡Los amo! ¡Mi pescado favorito! ¡Fresco! ¿Qué es esto? ¡No necesita una curita! ¡Sólo necesitas el cebo perfecto! Primero divide. Luego resta. La respuesta es 15. ¿Dónde está mi premio? ¿Slime? ¡Menos mal que lo vi venir! ¡Oh! ¡No vi este! ¿Qué? ¿Resolver esta ecuación en un minuto? ¡Eso es fácil! ¡Listo! ¡Le atiné! ¡Ugh! ¡Slime! ¡Supongo que no le atiné! ¡Lo voy a resolver! ¡Supongo que es cero! ¡Oh! ¡Slime! ¡No! ¡Cero no está funcionando! ¿Será nueve? ¡Sí! ¡Funcionó! Todavía está mal. Pero ella es la más cercana a la respuesta correcta. Elijo cuadrado. Espero tener suerte. ¡Esto no está mal. ¿Quién apagó las luces? ¡Déjenme ir! ¡Te tengo! ¡Estos botones me recuerdan a algo! ¡Un juego! ¡Voy por el triángulo! ¡Estoy listo para cualquier cosa! ¡Oh, no! ¡Cualquier cosa excepto esto! ¿Te gustó el calamar? ¡No hay nada que temer! ¡Está bien! ¡Elijo un círculo! ¿Qué? ¡Las duchas calientes son tan relajantes! ¡No mires! ¿Vieron eso? ¡Eso fue vergonzoso! ¿Quién espera? ¡Estoy tan nerviosa! ¡Podría ser cualquier cosa! ¡Una serpiente! ¿Quién está aquí? ¡Parece que no hay nadie! ¡Qué lindos! ¿Una cucaracha? ¡Se está moviendo! ¡Entonces, ¿qué hay aquí? ¡Guau! ¡Una araña! ¡Es bastante grande! ¡Qué suerte tengo! ¡Es bastante raro verlas en la naturaleza! ¡Vieron eso! ¡Está feliz de haber encontrado una araña! ¡Una araña! ¡Globos! ¡Tienes tres intentos para encontrar la llave! ¡Uno! ¡Asqueroso! ¡Ew! ¡Dos! ¡Oh, no! ¡Número tres! ¡No me defraudes! ¡Hoy no es mi día! ¡Estoy buscando la llave! ¿Un globo dentro de un globo? ¿Qué tal aquí? ¿Otro globo? ¡Los globos están por todas partes! ¡Tengo que pensar como un globo! ¡Oh! ¡No quise hacerlo! ¿Qué es? ¿Once? ¡Ese es el botón correcto! ¡Uno, uno! ¡Gané! ¡Todo fue en vano! ¿Dos mil? ¿Tres mil? ¡Ups! ¡Cierra la puerta! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Nos iremos por las escaleras! ¿Te gustó nuestro video? ¡Comenta lo que más te gustó! Además, suscríbete, dale me gusta a este video y haz clic en la campanita para que no te pierdas ningún video fascinante de Woohoo Goa Motion. ¡Vamos todos,唷! Mira mis compile- Romans 8 ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a hacer para que te den 없는 pezsi!